Les contamos que la Secretaría de Salud de Medellín declaró cuarentena de 21 días en el complejo penitenciario del Pedregal. En el sitio se diagnosticaron cinco internos con brote de sarampión, quienes fueron aislados para evitar que los 967 internos restantes se contagiaran. Durante este fin de semana también se suspendieron las visitas al centro penitenciario y se ordenó el cambio de cobijas y desinfección con hipoclorito para evitar la propagación y una posible epidemia del brote. Esta situación se hace más riesgosa teniendo en cuenta el hacinamiento que se vive al interior de la cárcel donde han sido adecuados sitios improvisados y las condiciones de sanidad tampoco son las mejores.